Me quiero disculpar nada más empezar el vídeo porque es que estoy enfadado, es que estoy enfadado, es que este capítulo me ha enfadado. O sea, no es un capítulo... Es que el problema de este capítulo es el capítulo anterior. No puedes venderme todo el capítulo anterior para que de repente todo este capítulo sea huir. Y ni siquiera hemos acabado la huida. O sea, es una transición. O sea, es que este capítulo no hay nada que decir. Huyen de tentáculos. Ya está. O sea, pasan más cosas, pero me explico. O sea, el nexo de este capítulo es huyen de tentáculos. ¡Chinga tu madre! O sea, después de demonio caída siendo pillado por el Chainsaw Man falso, Chainsaw Man falso, llegada al infierno, el otro demonio, Asa desmayada, Denji protegiendo a Asa, para que luego se ha hecho huir en moto. ¡A tomar por saco, anda! ¡Dame algo! ¡No te digo que me digas una pista o algo! ¡Algo! ¡Un píxel! ¡No! Pero lo peor es que encima me vacila el cabrón del autor. O sea, en este momento nos vacila a todos. O sea, no sé si os dais cuenta. ¿Vale? Pero os lo voy a comentar. Pero bueno. Buenas sobre toaletas. Me acabo de ver el capítulo 129 de Chainsaw Man. Como siempre, si queréis ver mi reacción, vení visitos de Kik. Link en la descripción. Cualquier duda, preguntármela. Os dejaré un clic en una parte de mi reacción para que veáis cómo veo los mangas. Os recuerdo que el mejor comentario del vídeo se ha soldado como este. ¡Uy, perdón! Muy grande. Este es muy grande, señor. Que es el de S... G... S punto... Eh... G punto D punto. Maestro Illuminati 40... ¿Por qué os ponéis número 40-20? Pues el falso de motosierras sí podría ser Power. Que ganó motosierras por ser... por morir siendo Changre. Que había sido consumida por Dendy y de paso, que lo último que doy ya... Se combinó con la máquina. A ver, es una follada, pero tampoco te creas que es tan mal... O sea, está mal explicado, pero no entiendo lo que quiero decir. Eh... Sí. No sé. Entonces Power nunca hubiera sido al infierno. Pero entonces... Bueno, no. A ver, hay... Claro. Es que... Power se quedó... Acabo de saber si sale Power cómo va a recuperar sus recuerdos. Denji tiene sangre de Power aún dentro. Así tuvimos ese momento de Power, ¿no? Con él, con Denji. Y como Power surgió del cuerpo de Denji. El demonio de la sangre salió del cuerpo de Denji. No, perdón. Que digo yo. No, pero sí que tuvo ese momento dentro suyo. Ese momento en el cual hicieron el contrato. Así que pueden hacer... Para recuperarlo. Si el autor alguna vez suelta a Power... A este paso parece ya... Power parece la Lens de Dragon Ball, tío. Literal. Mamón. Oh, no. Pero me recuerda a Obi. O sea, no sé si... Dudo mucho que alguien que vea este vídeo... Haya siquiera nacido en esta época, ¿vale? Pero... En la época de Naruto... ¿Vale? Naruto Shippuden... Al inicio... Salió Tobi. ¿Vale? El de la máscara. ¿Ok? Desde que salió... La gente sabía que era Obito. Porque el Sharingan estaba aquí... Y el de Kakashi estaba aquí. Cuando salió el puto mierda manga de Kakashi... Todo el mundo sabía que ese tío era Obito. Y hubo un montón de vídeos así. Y tardaron... ¿Seis años en decirlo? Veo que Power va a ser eso. Veo que Power va a ser un Tobi, tío. ¡Ponlo ya! ¡Echo un coño un chistumedri! ¿Qué te pasó? Va a sacar Power... Cuando... Yo qué sé. Y la matará. Imagino eso. Cada vez que pienso... Vamos a hablar de capítulo. Vamos a hablar de capítulo porque... Estoy alterado. A ver. Para empezar, el capítulo empieza así. ¿No? Con los Chinsaman... Viéndose. ¿No? A todo esto. El Chinsaman Factor se está comiendo todo el culo... De la caída. Yo no digo nada, ¿eh? Ya te ha ganado, Denji. ¿Vale? ¿Vale? Pero no nos muestran nada. Es más, si nos fijamos bien... No nos muestran nada. Podemos ver que por su... Complexión, ¿no? Porque por... Lo que es su torso... Es que es Denji. Es el mismo dibujo de Denji. ¿Doppelganger? No, no sé. No. Pero tal cual. No, no hay... No hay nada que os diga qué puede ser. No, y de repente... Y no es puta coña. De repente... Asa dice... Dos Chinsaman. Y de la nada... Repito. De la nada. Vamos a poner otra vez el dibujo este. ¿Vale? Que es importante. ¿Vale? El Chinsaman falso está en la puerta. En la salida. ¿Vale? ¿Ok? Con la caída en su boca. ¿No? Y de repente... ¿Vale? De repente... Dos Chinsaman. Gusanito y pum. ¿Y dónde está caída ahí el Chinsaman falso? En el coño de la Bernarda. ¿En serio? ¿Dónde están? Porque no salen más. O sea, han desaparecido. Todo el campeonato de la verdad es Asa y Denji corriendo. No es puta broma. O sea, ¿perdona? O sea, estaban en la puerta. Estaban en la puerta. El Chinsaman falso estaba en la puerta con caída encima. Y... Ni transición. No sabemos si ha esquivado esto. De repente han desaparecido. Literalmente desaparecido. No le ponen que se haya ido. No ponen un dibujo que se haya llevado a la caída, ¿no? De repente han desaparecido del capítulo. No existen. Son los padres. O sea, ¿perdona? Yo flipo, tío. Y aquí también me cabría porque la siguiente conversación es Yoru diciendo... ¡Pillado! ¡Dale! 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 ¡Está muerto! ¡Dale! ¡Dale ahora! No. Y... Asa ha demostrado ser meramente inteligente. Aquí diría... Voy a salvarlo, obviamente, porque Shonen no. Pero en vez de decir y convencer a Yoru de que... ¡Coño! Hay dos Chinsaman. Quizá este es inocente. ¡No! Ahí para que Yoru se calme. ¡No! Sencillamente se pone emotivo la mierda esta, que es como... ¡What the fuck! Así que nada. Se rompe con una piedra un poco la mano para que Denji pille un poco de sangrita ahí. ¡Rico, rico! ¡No! Se recupera sin ver nada otra vez. Y luego, ni de coña. Otra vez, ¿no? Le da la sangre y de repente, otra vez, un pantallazo y Senji escapa. ¿No? ¡Sálvame! ¡Chinsaman! Golpe sin ver nada. Y han escapado. Les persigue un rato. Destruye gente. Bla, bla, bla. Tenemos el chiste de que robaron una moto. Pero no puede robarse a una waifu. Así que tiene que robarse a un pavo. Y Asa activa su poder. Porque acaban de robar. Por lo cual es suya. No. La moto. Es más. Denji corrobora. Es algo bueno, ¿no? Porque técnicamente Denji la ha robado. ¿No? La peor matada del pavo este. Pero lo dice Denji que la moto técnicamente es idea de Asa. Así que la moto es de Asa. Así que Asa tiene su poder con la moto para transformarla en una moto motosierra. Y ya está. Destruyen un poco esto y ya está. Tenemos la peda así. O sea. O sea. Me cabrón porque el dibujo está... La acción está muy guapa, pero la acción sin contexto es horrible. O sea. Este capítulo le falta tanto contexto que no... O sea. No es normal. Este capítulo no tiene contexto ninguno. En ninguna parte. Es pura acción. Puro Hollywood. O sea. Esto es Fire Punch. Literalmente. Este capítulo es puro... Puro Fire Punch. Puta mierda. Básicamente. Esa es pura acción. Muy guapa. Sí. Pero coño. No puedes... Es que he dicho antes. No puedes ponerme eso de golpe ahora. Le faltaban explosiones a esta mierda. Michael Bay. No sé. Estoy... Estoy enfadado. Estoy enfadado. Después del capítulo anterior no puedes ponerme un capítulo así. Si me hubieras dado un poco de contexto en algo, luego ponme un capítulo de pura acción. Me la has pagado. Pero este capítulo se siente... A secas. Insuficiente. Bueno, esta caída. ¿Dónde has hecho un salmán falso? ¿Por qué no hay nadie en daño a ayudarlo aquí? O sea. Hay un plano en el esto que... Digo. Aquí va a venir a ayudarlos. ¿Vale? Hay un plano en el capítulo que es... Este. Este plano de aquí. He dicho. Va a aparecer alguien a salvarlos. Es más. Denji dice. Han perdido. O sea. Denji aquí le pide perdón a Asa porque sabe que ha morido. ¿No? ¿Dónde está? ¡Pum! Y de repente otra transición. Han esquivado eso. Han esquivado eso. No sé. Me parece que está muy buena acción. Repito. Muy buen dibujo. Como siempre, ¿no? Obviamente. Pero, tío. Es que... Le falta de todo. Tal cual. Parece que quieran hacer este camino para vender un juguete nuevo de Shinzauman. La Shinzaum motosierra. Literal. O sea. Tal cual. Quizá el autor, Fujimoto, quería meterse otro descanso. Y ha hecho un dibujo rápido para acabarlo. ¿No? A ver si acabó de tener un descanso. No sé. Puede ser. Pero... Joder. Lo que más me cabrea con diferencia. Y lo digo totalmente en serio. Es que... Es lo de la puerta. O sea. Shinzauman falso estaba en la puerta. Y de repente. De ahí sale por la puerta. Y han desaparecido. Caída y caída de Shinzauman falso. Eso es lo que no perdono. Es como... ¿Hola? Y de repente tenemos tentáculos. Por todas partes. ¿Qué coño? ¿Ves esta mierda, Pochita? ¿Tú ves normal esta mierda? Lo que se están haciendo. ¿Eh? ¿Eh? Mira. Mira.